No alcanza un corte para comer cuando vienen los italianos, mostrá la cocina, mostrá la cocina un poco, se descontroló, quedó mirá, es tierra de nadie, mirá, la olla, ahí mirá, el risotto por la mitad, la gente que va con la cuchara en la mano pidiendo, hay gente que ha venido con un tupper y se llevó para comer a la noche en la casa, o sea, de todo, mirá el Tano, fíjate, se arma la pila, mostrá para el otro lado, se arma la pila de gente con platos en la mano, tratando de comer risotto, Dios mío, bueno, la verdad que está espectacular, y la verdad que yo no sé cómo voy a hacer para prestarle atención a Macarena, que viene con sus emprendedores, a vos te pones contenta, si el pato va a estar comiendo no me va a romper la bola, pero te pusiste contenta, vamos, mirá lo que es, por Dios, pero de pronto, hasta una carpa se trajo, mirá lo que es eso, abrí un poquito ahí, pon y mirá, tienda Merlín, miren lo que es esto, acá, terrible, ahora trajiste, no, lo vengo de la fila, también, bueno, les cuento una cosa, empezamos con los emprendedores para el día del niño, hoy miércoles, tenemos a Genovia Deco, que tuvo una idea que es buenísima, les cuento, miren lo que son estos pizarrones de tela, cuando vas a comer a un restaurante, y los chiquitos la comida no llega, y el chiquito se pone nervioso, nervioso, vos decís, qué hago, bueno, qué hago, abrís este pizarrón, miren lo que es, de este lado tiene flores, de este es el pizarrón, tiza, y el chiquito te dibuja, y no rompe la paciencia, y aparte, no tenés que estar todo el día aquí con la tablet, ¿Era es una tiza? Es una tiza gigante, Pato no podés hoy dibujar, dibujo yo, ah, mirá lo que es, ah, qué divertido, ¿y el chico? ¿Cómo se borraría eso? Con la servilleta del restaurante, ah, muy bien, ah, claro, con la mirada del restaurante, no pasa nada, miren esto, es re divertido, hace, este tipo, por ejemplo, los chicos, estás en un viaje, o estás, no sé, en el avión, en el sanatorio, en el micro, no sabés qué hacer, te pones a dibujar, ¿te puedo dibujar cosas chanchas? No, porque es para niños, dibujá para chicos, Bueno, pero chicos pueden manejar, pueden también, después, miren esto, hay mucho chico copado, 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 con el tema de cocinar, ¿sí? Bueno, es verdad, entonces, un regalo divino también de Genovia, mira, 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 ¿qué es esto? Un barquito, ¿qué es esto? No, un pelado buscando el jabón en la bañadera, bueno, listo, listo, ah, mirá lo que es este, miren lo que es este con el gorro, me muero, haciendo juego, para los chicos que les encanta, Pero divino, ah, divino, después tenemos, también, eso de la misma casa que estás mostrando, lo que estás haciendo, sí, de Genovia Deco en Instagram, estos bolsitos para las chicas cuando empiezan con las carteras, mirá, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un perchero, no sé, no, un perrón de vuelta a la esquina, no me la coló, listo, muy bien, el show del chiste, escucha esto, estas, aparte son bárbaras, cuando se vas, el fin de semana empieza a hacer calor, la chica lleva un traje de baño, Mojado, mojado, esto es plástico, mojés, acá adentro y no se me ha dado la mochila, mirá, 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 ¿qué es esto? Ah, sí, lo conozco, un mexicano caminando en novia del tren, muy bien, te abroché, ahí está, ¿qué? no me adejo la dueña, porque lo acerté, Bueno, no, si me abrochaste y yo ni lo disfruté Es porque te acerté lo demás Bueno, esto es todo de Inés De arroba Genovia Deco Después sigo con Tienda Maril Inés Inés se llama Esto es de Anabela Anabela tiene este emprendimiento Que les cuento Es esta carpa Que es una casa carpa No es la típica tipi Sino que se arma Y queda con toda la estructura de madera Tiene acá las puertitas Es una casita Que es una casita para jugar Para que los chicos también pueden dormir Paso Laura Y acá también tiene las ventanitas Mira lo que son las ventanitas Hay comida adentro Tienda.merlín Vos quédate ahí Laura que yo te voy a dar regalitos Es espectacular Mira lo que es esto Hola Bueno los chicos una bolsa a dormir Los almohadones o unas mantas Que ellos también vengan Bueno Es divina Tienda.merlín Después Somos basic kids Que son Tableros y cubos sensoriales personalizados ¿Cómo es eso? Ah bueno Miren lo que es esto Pero para que da es eso En realidad ellos Como los hacen personalizados Cuidado Laura No tienen edad Lo hacen con lo que a los chicos les gusta Si al chico le gusta la electricidad Las herramientas Cerrar Cerrar Abrir Todo lo que es El tacto Además en personalizado depende de la mamá que quiere que le pongan ahí Exacto Exactamente Todo para tocar Viene Lo pueden Acá las llaves Saca y pone todo lo que es motricidad fin y motricidad Y también viene Esperá Pato sostuvo y te manchaste Sosteneme un minuto Miren Acá Foto por favor Foto A ver que es eso Mirá lo que es este El cubo para bebés Baja y sube Ah mirá Se abren los abrojos Ay que bueno Y prende la luz Descubrimiento se llama esto Exacto Descubrimiento de los bebés Es todo sensorial Todo sensorial Exacto Y además Le podés Lo podés dibujar con tiza Estos Y si lo querés personalizado Además de las cosas que podés querer Ponerle al tablero Le ponés el nombre de tu hijo Ponele si es para mí ¿Puedes tener tu foto? Ay Patón dale Porque son las cosas que yo quiero Y el cierre Ay Patón bueno Mejor amiga Estamos amigos Re amigos Re amigos Si Un poco más que amigos Compañeros de trabajo Claro Nos aguantamos hace muchos años Claro Bueno Y eso es sensorial Este es sensorial Pero los amigos no hacen las cosas Que yo quiero hacer con vos ¿Quién era la de 10 meses? Ocala Augusta 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 Para Augusta Ah Digo sensorial Porque justamente Augusta Está empezando obviamente Gatea y toca todo Y le gusta todo lo que es esto Enchufe Claro Bueno Que divino Como se llama Somos Se escribe Somos Busy Con Y Kids Como el guardador Busy Kids Muchas gracias Somos Busy Kids Velo y Millie Son las emprendedoras Guadalos Ocupados Un segundo Volvese Volvese en plano Robert por favor Al lejón Ah mirá No Estaba agachado el hermano Yo estaba buscando ahí Que pasaba atrás Pero están bien tanos También los tanos ¿No? Están bien Cualquier cosa Está todo tranquilo Ahí está Están preparando la comida Es Belén Belu y Millie Somos Busy Kids Belu y Millie Es como chicos ocupados Busy Kids Claro Somos Busy Kids Busy Kids Se escribe Busy Busy con Y Por eso como Ocupado Claro B-U-S-I Ocupado Exactamente Otra copa más Rompepe Rompepe Claro Pará de romper las cosas ¿Qué hacemos con las adolescentes? Exacto Bueno Qué buen regalo Una mochila Sí Sobre todo porque ahora Muchos adolescentes También andando en bicicleta No, pero uno de sus hijos Les regala igual Aunque tengan 30 años A mí nunca me regalaron Ni cuando tenía 3 Vamos a conseguir algo Para el pato Emprendedores de hombres Les voy a decir una cosa Los emprendedores Consigo mucha cosa Pensada en mujeres Varones Sobre todo de mediana edad Por ejemplo para César Que tiene 11 años Bueno Ahora te voy a dar un regalito Pero me costó mucho Mujeres emprendedoras Hagan cosas para los chicos Varón Falta mucha cosa Es mucho para mujer Hagan cosas para los chicos Bueno Esto se llama Sensitiva Tienda Hacen Son Es una boutique De mochilas Y con diseños únicos Y además Estas así las podés colgar En la bicicleta Vieron que los chicos A los 15, 16 años Andan mucho en bici Con la mura que son Es verdad Y estas Cuando empiezan a ir a bailar Ya adolescente A qué canchera Esas de cuero Blanco Vienen A Inés Viene también en negro En tornasolados Tiene unas cosas divinas Qué lindas Sensitiva Tienda Que la emprendedora Se llama Belén Qué lindas Y tiene unas cosas La verdad divinas Y excelente calidad Qué bueno Esto es un realo Ideal para adolescentes Bien Después tenemos Ay, esto es algo Muy, muy nuevo Ay, me gustó Como si hiciera sorprendida Ay, sorpresa Ay, no Nina Monja en caña Claro Sorpresa 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 Nina-ban Miren esto ¿A dónde van? Mira, vas a ver Escucha a Pato Vamos a sorprendernos A ver Abrí, abrí Pato ¿Puedo poner cara de sorpresa? Sí, tu cara de sorpresa Ah, uh Chan, 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 chan Es un box de origamis ¿Qué? Ah Origamis Es un box Es una cajita Todos bien doblados Parecemos origamis Bueno Es lo que nos hacían hacer el año pasado ¿Me entiendieron las chicas? Bueno, te viene la caja Ah Con todo para hacer origamis Los pomponcitos Ay, qué bueno Y pera, lo más importante Las instrucciones De cómo hacerlo Qué bueno Este es por ejemplo un rabbit Un origami rabbit Trae todo Miren, esperen que hay más Esperen Acá otros Mirá Espera, acá hay otros más origamis Vamos a abrir Sí, me acuerdo que el año pasado A ver Este puede ser que sea de varón A ver, para César A ver A ver, chicas, otro A ver Vamos a ver Ahí tenemos Para Virginia, para la hija Acá va uno Ah, mirá Buenísimo Acá letra Y va a abrir Que es de Nina-Ban ¿Esto es para César? No Esto es muy bueno Porque es para hacer acupuntura Creo que aquel es de varón Sí, porque hasta la cintita Y no, este es divino Mirá, poní Eso es para la hija de Vir Sirve para hacer acupuntura Bueno, acá te enseña El box de origami Te pasan Toda una tarde los chicos vienen muchos papeles Acá adentro Sí Para poder hacer muchos origamis De diferentes colores No, eso no es así Esto es de varón Mirá Bueno, ese es para César Va a estar largo rato Poca que le encanta a César Todas lo que es manualidades Ahora que te veo así, Pato Vos sabés que a Elizabeth Taylor Le gustaba siempre su nariz Muy angosta Y cuando dormía Se ponía un broche de ropa Pero no tan chiquito Sino grande Acá Y dormía toda la noche Porque no existía la cirugía En esa época Qué buenas son estas cosas Para Clara también Ustedes tienen una Clara No, Cala No, pero Cala tiene seis Sí ¿Y para Cala? Ah Sí Ah Otro para Cala Ah, no, no No es una maravilla Y otro para Vir Que se lo guardé acá, Pérez ¿Para Diego Vir? No, no, para Vir La productora Nuestra amada productora ¿Qué es la vida Diego Vir? Vuelve, Juan Qué bueno, ¿no? No, no todo ni firmes Ay, pero qué amor ¿Cuántos regalos? ¿Cómo se llama esta casa? Esto se llama Nina-Van Con B corta Chicos, muchísimas gracias La dueña se llama Sheila 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 Muchísimas gracias Es un regalo súper original Muy original Los chicos pueden estar mucho, mucho rato Haciendo ligamis Y más regalitos Hoy Ligan, espera, ahí Tomá Guardemos todo el ligami Sí, porque es todo para Vir Para Vir Tomá Que yo lo guardo para Vir Bueno, acá van a tener que abrir Sorpresa, sorpresa Es para ustedes ¿Pero de quién es ese cine? Esto es De Paulis-Bajo Sánchez Para los chicos Hace cuadros pintados No van a ver ¿Para mí? No, porque en realidad Son para las que tienen en Buenos Aires, nietos Ustedes dos Son cuadros pintados a manos personalizados El único pintado acá soy yo Patito no, Patito no también Ay, justo el mío Mirá lo que dice Yo también tengo No tengo regalo Porque el mío no está acá Cuadro No, ya vos vas a ligar César Cuadros estampados Y bastidores también personalizados ¡Qué divinos son! Todo pintado a mano por Paulis Que es la emprendedora La marca se llama Arroba Paulis-Sánchez Exacto Paula Arroba Sánchez Ahí hay otro ¡Qué lindo! A ver Ese debe ser de Cala Ay, pero qué casualidad ¿Está de Cala? A ver, fíjate Capaz que es Belis Es Cala Este es Cala Claro, Potio Pero es Cala Cala Y este es Belisario, seguro Mirá Ahí El de Belisario ¡Qué amor! Ahí Mirá lo que son Para el cuarto de los chicos ¡Ay, mirá qué lindo Belis! ¡Mirá lo que es esto! ¡Qué divertido! ¡Qué amor! Oye, me los pinta Pero mirá qué genia Los pinta Genios Le podés mandar a hacer El cuadro grande Claro La lámina Personalizada O en bastidor Ah, ok Que son estampados Claro Y personalizados también Los cuadros grandes Les podés, por ejemplo Si el chico es fanático de boca Le hace con la remera de boca Le hace con lo que sea fanático Es maravilloso Todo bien personalizado Gracias Pauli Pauli Dion Bajo Sánchez De nada, Pauli Nunca mejor dicho de nada Porque no me regalaste nada Ya van a venir los tuyos pronto Llegan pronto Antes de que yo me lo pere Sí, como las inversiones van a venir Bueno, ya van a venir Ya van a venir Bueno, esto es Les quiero contar Lluvia de dólares Este emprendimiento Es súper lindo Porque trabajan tres personas Es un matrimonio Y su suegra Los tres trabajando Para hacer ropa para bebés Hay que trabajar con los papás Sí Se llama Nuagebebeoc en Instagram Nuagebebeoc Nuagebebeoc O si no www.tiendanuage.com Y mandaron regalitos Laura Para mí Para los bebés Y sí Pera Para las bebés Para No ¿Cuál era? Para Pero me olvidé ¿Cuál de ustedes tenía 10 meses? Augusta Augusta Pera No, no pego Tiene que empezar a tener bebés Para Ada El conjunto recién nacido Para recibirlo Mira lo que es esto Por favor Lo pedí 18 meses Para que le dure Ay, mi amor Muchísimas Este es para Espérenme 18 meses También para Augusta Mira lo que es este body Todo es 100% algodón Y es algodón peruano Que es lo más suave que hay Y la mejor calidad Los peruanos son muy suaves Pato Vamos a tener que empezar a tener bebés Noaje No hay bebés por acá ¿Cómo se llama? Noaje bebé Y acá hay otro más Yo ni suegra tengo O sea Miren lo que es esto Ay, qué amor Ay, ya me da ganas de tener a mi bebé Bueno Pero de amor Bueno, yo te puedo ayudar Para Augusta Mira lo que es este conjunto Esto es divino Y además es que muchas gracias Porque a Bárbara Cuando nació Paz Todo le puso así en color Medios grises Beige Nunca la he visto de rosa No sé por qué La chica por supuesto ahora De qué color le gusta El rosa Así que Ada me parece Que va a ser lo mismo Me encantó Miren lo lindo que es ¿Cómo se llama? Noaje bebé Noaje bebé Pero qué lindo Pato Tenemos que empezar a tener bebés Sí Bueno No sé si el rosa Estará de acuerdo Ay, a mí me mandan todo esto Acá si me tienden No estoy hablando de mí Que yo ya sé que hace 10 años Vamos a tener bebés Bueno Miren lo que es esto Al cico Si coca tiene bebé Dientes chiquitos Miren esto Esto es pensado para los más grandes Este les cuento Es un pedido Porque hay una mamá Que su hija se va a hacer Un intercambio estudiantil Y no va a pasar el día del niño Entonces la sorpresa es Miren lo que son Estas flores Estas rosas Todo natural Con los bombones adentro Acá alguien me describe El momento más bizarro De la historia del programa Emilia y el Pato Estaban comiendo Mientras Laura Estaba dentro de una carpa Y Macarena hablaba De otras cosas Pero yo la oía O sea, claramente Es verdad Esto es un Mirá lo que es esto Alguien hace Zappi En este momento ¿Qué pasa en ese programa? Mirá lo que es el olor De estas rosas Yo voy a hacer malabares Con Ferrer No, no, no No se puede No se puede No se puede Olé, mirá lo que es esto Por Dios Ah, lo que es el olor Soy fanático de Maca Es de guión bajo Rose Boutique Rose Lo que hace es Pato, no te preocupes La semana que viene Voy con mi marido Y llevamos regalitos Solamente para vos Dice Raquel Muy bien, Raquel Vamos, Raquel Vamos, Raquel In your face No, un risotto Los emprendedores de hombres Me escriben Y yo traigo No hay emprendedores de hombres No sé qué hacen Yo tengo hijas mujeres también Tengo todo Bueno Escuchá Regalos consentidos Con detalles personalizados Estos son divinos De guión bajo Rose Boutique Escuché Esto me llega a mí Para el día del niño Que tengo 40 Y soy feliz Feliz Miren lo que es esto Feliz Esto llena de El día de los enamorados Cualquier día Tenés un bebé Y te regalan esto El día del niño El día del adulto El día de la villa Pato, qué lindo le queda el azul A tu novia Maca Qué bueno que ustedes sepan Que Maca es mi novia Gracias, de verdad Porque ella no lo acepta todavía De dónde es la campera de Eugenia Que me encanta Creo que es tuya Es mía Es de Eugenia Sí, directamente Bueno Su ropa azul Pitufo de dónde es Mi ropa azul es de bars En realidad Tiene una camisa Re linda abajo Atención Se va a desnudar Maca No, esperen Pero hace mucho frío Y no me la sale Ojo que las calzas de Maca Vinieron a competir Con los pantalones de Laura Ahí Claramente El pano de brillo Salimos de gira Maca Salimos de gira Salimos de gira Espérenme Espérenme Que No Falta Vamos Maca Rápido Que hay que ir a la pausa Espérenme Me quedan dos Malca Juegos Malca Juegos Y eso de madera Malca Avión Bajo Juegos Son todos juegos El velero del orgullo Dinculares de madera Didácticos Con todo lo que es Waldorf y Montserie Este es para mí Esto es para jugar al Tateti El velero del orgullo es para mí Podemos jugar al Tateti No, yo quiero el velero del orgullo El velero del orgullo Esto es buenísimo Enestar justo Exacto Exactamente Esperen Ahí Mirá Se cayó Es todo lo que es Exacto Moticidad frina Moticidad gruesa Todo es Waldorf Y Montserie Es Malca ¿Cómo? Malca Guión Bajo Juegos Malca Estas canastitas Es espectacular Para hacer picnic Para jardinería ¿Cómo? Y miren esto Para que los chicos creen Es los unicornios Miren esto Ah, eso le encanta Es pintarnos unicornios El unicornio Lo pinta Viene con todo Sosténeme patón Por un minuto Viene con todas las témperas Todo, mirá Todo adentro Está espectacular Y cuando lo terminó De pintar Y decorar Con todas las estrellas Le pone luces Le pone las luces Por atrás Maravillosa Te la puedo creer Es Art Show Juguetes Y también pueden hacer Su propio farol Mirá Con Es Es como un farol Chino Ay, qué lindo Esos se abren Que son buenísimos Le pegan adentro Por ejemplo Flores Mirá Esta es la época No ponía las flores Le cuelgan cintas Ah, no es divino Ah, maravilloso Y viene todo Para pegar Todo manual Para que el chico se entretenga Todo el día del niño Y más días cambian Manual Todo manual Todo manual Art Show Juguetes Que es de Dolores La dueña del emprendimiento Dolores, qué buena idea Y Malka Juguetes Es de Euge Beso a todos Y a Andy Que es la de Rose Qué lindo Muy bien Aplauso para Maca ¡Vamos! ¡Era todo! ¡Como tienen! ¡Como todo! Gracias por los regalos Gracias por los regalos Aprendedores La buscan en la lista Aroba chip, chip, chip Ahí tienen absolutamente todo Gente, pausa Gracias Pausa A la vuelta de la pausa Hay nota Hay morpi Y hay canción de las triches En italiano En italiano En italiano Si sieda, si comodi Y me la cancioneta Ya volvemos ¡Sí, mediamos!